Consejo como debe actuar cada signo. Los invito a suscribirse al canal de Dolis Castañeda, seguirme en Instagram, en Facebook, en Twitter. Iniciamos. Aries, disfrute del amor con pasión. Tauro, no se empecine en conservar lo que ya no sirve. Géminis, placer y disfrute amoroso. Viajes, cáncer, peleas con parientes, cuidado. Leo, relaciones sólidas. Virgo, medite antes de decidir respecto a su futuro. Libra, enamoramiento y noviazgo. Escorpión, seducción en lugares insólitos. Sagitario, confianza en sí mismo, afectos. Capricornio, cambios que lo desestabilizarán. Acuario, piense y analice antes de actuar. Pisces, abra su corazón a lo nuevo. Gracias amigos, estos fueron los consejos y cómo de actuar cada signo. Soy Dolis Castañeda, gracias por suscribirse. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima entrega.